Expresión oral, tipología de las actividades Francisco Javier Velasque, CDP de Juelca, Isla Cristina, marzo del 2010 Tipo de actividades para trabajar la expresión oral en la que encontramos Basadas en el juego dramático, basadas en la interacción, basadas en las respuestas, basadas en los objetivos, sonidos, imágenes y videos Basados en el contexto periodístico, basados en el aprendizaje corporativo, basados en el juego lingüístico Basados en la historia y relatos, basados en la comunicación formal y por último basados en los textos literarios Actividades basadas en el juego dramático Encontramos la improvisación donde se relaciona ante una situación proyecto de la propia persona En el juego de roles se busca un rol y se interactúa en forma espontánea en una situación comunicativa En la simulación en situación comunicativa en la que hay que resolver un problema para cada practicante Donde asume el rol y cuenta con un tiempo previo para presentar sus intervenciones En la creación colectiva, proceso de trabajo colaborativo a partir de los elementos básicos del drama Para construir un texto dramático y preparar su representación ante un público Y por último la dramatización donde a partir de diversas técnicas el alumno en pequeños grupos asume distintos roles Y crea una situación en la que se desarrolla un conflicto dramático para representarlo tras una breve presentación Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo Limitación de recursos Se controla o reduce las fuentes de información para obligar al alumno o alumna a compartir la información Conversación de fichas Las fichas representan distintas funciones lingüísticas para interferir Cada alumno o alumna debe ajustar a dichas funciones Conversaciones participativas Todos y todas deben intervenir por lo cual deben Dejan un testigo con un lápiz o un esfero o un rastro obvio con una lana Rompecabezas Se repara la información entre los miembros de un grupo y entre todos deben recomponerla Actividades basadas en la interacción grupal Espejo Diálogo en el que un alumno debe interpretar la opinión del otro Mercado Los alumnos circulan libremente por el aula y a una señal conversan con sus compañeros más próximo Pirámide Generación de ideas con un proceso que va desde la individual a lo grupal Cebolla El alumno se distribuye con dos circunferencias concentrativas formando parejas que van rotando Actividades basadas en juegas lingüísticas Encontramos las enigmas Estas son a partir de una enigma Los participantes formulan preguntas para resolver a las que se responden si sí o no Repeticiones Estas son en juegos en las que se repite una pregunta o una estructura Juegos comerciales y televisivos es quién es, quién y pasapalabras Y las adivinanzas, formular adivinanzas a partir de fórmulas sencillas Actividades basadas en respuesta Buscar las diferencias En pareja, los alumnos o los alumnos deben encontrar las diferencias entre dos imágenes Pero cada uno solo puede ver una de ellas Toberginos de ideas Esta es conseguir el máximo de respuestas creativas ante un estímulo La solución de problemas Esta, soluciones imaginarias con un tema controvertido Que admite varias soluciones y que genera discusión y debate en la clase Vacíos de información Esta se trata de conseguir una información que nos interese o nos falte para solucionar un problema Actividades basadas en historias y relatos Encontramos el recrear, el complementar, el construir, el recordar El crear cambia el punto de vista, el narrador, el contexto y algún personaje Y el fin El completar, imaginar y contar una parte de la historia previamente omitida Inicio, escena, intermedio o final El construir es crear historias colectivas a individuales Basándose en respuestas diversas Estructuras de los cuentos tradicionales y técnicas El recordar es anécdotas, cuál, cuándo ha pasado Hablar a partir de una fecha importante, un objeto apreciado, una foto El comentar es hacer o responder preguntas a la audición o a la lectura de una historia Actividades basadas en sonidos, imágenes, videos, objetos Actividades basadas en géneros periodísticos De los cuales podríamos hablar de los noticiarios Donde los grupos asumen tareas para representar y grabar un noticiero Las ruedas de prensa también clasifican en esta clase de actividades Donde un estudiante responde preguntas acerca de aspectos de su vida O experiencias, ya pueden ser reales o simuladas Una entrevista donde entre compañeros se la pueden realizar a una persona externa al aula de clases sobre algún tema Una cuña radiofónica, recordemos que son grabaciones de radio Donde él o los alumnos pueden hacer campañas de sensibilización, anuncios o alguna otra propuesta Y por último una tertulia que es donde los estudiantes pueden comentar alguna noticia del colegio, barrio, ciudad Bueno, también puede ser sobre la actualidad deportiva y bueno, entre otras noticias En las actividades basadas en textos literarios vemos cuatro ejemplos Que serían la lectura expresiva, los cuentos, poemas, obras teatrales, entre otras Un recital poético donde se selecciona una poesía que se prepara para presentar en público Cuentacuentos donde igualmente para presentar en público se prepara una narración Y la escenificación donde lo que se representa es un texto teatral Y por último ya para finalizar no podemos olvidarnos de la web 2.0 Donde las representaciones hechas son compartidas y producidas con ayuda de softwares o programas Ya sea una producción de textos orales, construir una radio escolar, grabar un texto literario O interactuar con alumnos de otro colegio, otra cultura o incluso de otro país Bueno, todo esto siendo parte de una propuesta educativa que desarrolle en los estudiantes su expresión oral Espero hayamos tomado nota futuros docentes Convierte a tus alumnos en unos grandes intérpretes del lenguaje Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión